Más fosas clandestinas en México, ahora en el estado de Durango, en donde las autoridades localizaron un total de 26 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Con esto ya suman 47 cadáveres localizados en ese estado en los últimos 10 días. Los cuerpos fueron hallados por agentes federales y estatales en el barrio de Las Fuentes. Médicos forenses trabajan en la identificación de las víctimas.